Y bueno, ya seguimos con lo que es la continuidad de los Juegos Intercolegiales. Bueno, ahora le toca el turno de Humboldt, que se está jugando en Club Commerce en las dos canchas, bueno, con 16 partidos. Y bueno, ya en las semanas anteriores hemos estado también en la organización, conjuntamente con la subinfección de educación física, en lo que ha sido también la jornada de fútbol, lo que ha sido la jornada de volei, atletismo. Bueno, es el turno de Humboldt y bueno, ya esta semana también se juega la intensidad del volei. Así que bueno, con una gran cantidad de participantes, en donde los equipos ganadores de este certamen local van a ser la intensidad regional, en donde se va a definir cuáles van a ser los equipos que van a tener un acceso hacia Embalse a Juegos Provinciales, dentro del marco del programa provincial Corvo Juega. Y también articulado con los Juegos Evita, que tienen también las finales nacionales en Mar del Plata. Así que bueno, contento porque siempre que existe una actividad deportiva y en la cual están involucrados los jóvenes, creo que es un punto que el municipio permanentemente debe apoyar, ¿no? Maxi, de La Rosa, de Las Tapias y de diferentes lugares de la región están hoy aquí participando. Sí, sí, es un torneo zonal, en donde también hemos congregado las escuelas de la región. Por supuesto, gran parte de los colegios son de acá de la ciudad. También tenemos también equipos de los cerrillos, que también están participando. Así que bueno, viendo cómo crece de a poquito el deporte escolar, que eso creo que es un síntoma importante. Porque bueno, no solamente del municipio se trata de proyectar esto, sino que también los profes de educación física de diferentes escuelas están trabajando muy bien. Y lo más importante de esto es que están trayendo sus alumnos a jugar. Creo que eso genera un fuerte sentido de pertenencia, obviamente, hacia la comunidad educativa, ¿no? Bueno, hoy es el handball, también con la mirada puesta en los otros deportes, que también van a tener continuidad en los próximos días. Sí, ya estamos en la sexta final. Sí, ya tenemos volei, después, bueno, después lo que vamos a tener van a ser los intercolegiales para el nivel primario. Pero eso vamos a alargarlo ya después de vacaciones, ¿no? Porque los tiempos han sido muy cortos y los eventos en los cuales estamos trabajando son bastante importantes. Pero bueno, siempre pretendemos no solamente estimular el deporte en las diferentes facetas municipales, sino también estimularlo desde la parte educativa a través de los diferentes colegios. Creo que eso realmente es importante y, bueno, marca un punto muy importante, porque el chico creo que siente una identificación importante con las escuelas cuando compiten, obviamente, contra otras establecimientos educativos, ¿no? Gracias.